A través de la Secretaría de Capacitación y Empleo, pedido por Mariano Gaido, vamos a trabajar en capacitaciones vinculadas a todo lo energético, vaca muerta, pero también vinculado a la producción y a servicios. Lo que ayer comenzó, y comenzó con un éxito muy importante, fue una capacitación de ensayos no destructivos, que lo está dando, porque dura cinco días la capacitación, y los ensayos destructivos, que a mí también me costó aprender qué era, porque no sabía, es un poco, vendría a ser la inspección que se realiza, tanto de pozos como de cañería, para que esté todo en condiciones. Y la inscripción, la verdad que superó nuestras expectativas, se inscribieron más de 200 personas, sí había una selección, están haciendo el curso 30 alumnos, de ellos 3 mujeres, 20 se seleccionó desde la Secretaría de Capacitación, 6 desde el Sindicato de Petroleros, y 4 desde la empresa. Es la modalidad de trabajo que vamos a tener desde la municipalidad, trabajar también de manera moncomunada con los sindicatos, en función de la demanda y de la oferta laboral. Cada capacitación que vamos a trabajar, es porque hay una demanda de ello. Y además, lo que va a facilitar también la intermediación laboral, es que aproximadamente entre el 10 y el 15 de febrero, vamos a presentar el portal de empleo. El portal online, que va a estar cargado en la página del municipio, donde todos van a poder cargar sus currículum vitae, y las empresas, sus demandas. Entonces se van a vincular directamente. Hay una página que se llama Secretaría de Capacitación y Empleo, en Instagram, en Facebook, donde se cuelgan todas las placas de las futuras capacitaciones. Y allí, a través del link, la misma página los linkea para la inscripción. Una cuestión importante por allí para decir es, en el mes de marzo, las capacitaciones van a estar orientadas hacia la mujer. Nosotros tenemos indicadores de que cada 10 mujeres, neuquinas con hijos, 6, son dependientes económicamente. Así que también vamos a trabajar de manera fuerte para capacitar a las mujeres.